solo hay un camino el camino de la disciplina debe haber disciplina la disciplina es la raíz de todas las buenas cualidades estaré listo mental física y emocionalmente estaré listo entreno brutalmente y sin piedad para poder luchar brutalmente y sin piedad viviré una vida digna de la larga lista de guerreros que me han precedido voy a empezar acá mismo empezaré ahora mismo iniciaré la acción dejo de pensar en lo que quiero hacer y lo hago ahora doy el primer paso y lo hago realidad la única persona que puedo controlar soy yo me concentro en convertirme en quien quiero ser más rápido más fuerte más inteligente menos ego yo disciplino mi cuerpo me levanto temprano y me pongo en acción la disciplina comienza con levantarse temprano está funcionando todos los días haciéndome más fuerte más rápido más flexible y más saludable la disciplina es comer los alimentos adecuados tengo la disciplina para dominar mi ego la disciplina consiste en tratar a las personas como quiero que me traten a mí la disciplina se trata de hacer las tareas que no quiero hacer pero sé que me van a ayudar la disciplina consiste en enfrentar los miedos para poder vencerlos la disciplina es tomar el camino difícil el camino cuesta arriba la disciplina es hacer lo correcto la disciplina exige fuerza fortaleza y voluntad la disciplina se ocupa de mí como nadie más la disciplina me encamina hacia la fuerza la salud la inteligencia y la felicidad la disciplina me encamina hacia la libertad puedo controlarme puedo controlar mis impulsos yo soy la máquina la disciplina tengo el control sobre mi mente afirmo ese control decido que tengo el control y voy a hacer lo que quiero hacer la suavidad no va conmigo declaro la ley marcial en mi mente le impongo lo que quiero a mi cerebro disciplina poder positividad voluntad todos y cada uno de los días me levanto y sigo adelante hacia la batalla lucho con todo lo que tengo para superar a mi antiguo yo y ser un poco mejor hoy que ayer me desprendo de las situaciones me tomo un momento para ganar perspectiva libero lo que no puedo controlar y consigo el control de lo que puedo controlar yo impongo mi voluntad para que las cosas sucedan hago del caos un aliado lo uso para hacerme más agudo y alerta no paro puedo encender la máquina puedo activar el modo destructor completo que no se detiene cabo un poco más profundo para presionar un poco más para conseguirlo mi emoción mi lógica y mi fuerza de voluntad dicen una sola cosa nunca me detengo encuentro la fuerza la tenacidad y las pelotas para seguir adelante desarrollo la actitud y la memoria muscular para seguir hasta el final estoy alerta estoy listo yo ataco soy implacable no me detengo hasta que el enemigo esté completamente destruido e incluso entonces dirijo mi atención hacia adentro para hacerme mejor más rápido más inteligente y más fuerte siempre me estoy preparando estoy afilando mi espada estoy perfeccionando mis habilidades mantengo la disciplina diaria absoluta en todas las cosas estoy en pie de guerra porque el camino de la guerra conduce a la fuerza el camino de la guerra conduce al control y a la propiedad de mi vida el camino de la guerra es el camino del fuego el camino interminable de la disciplina el camino de la libertad decido intensificarlo ahora y liderar desde el frente afronto cada problema con valentía y resolución puedo manejarlo cuando otros no pueden animaré a los que me rodean y la actitud positiva se extenderá lucharemos y venceremos todos los días salgo por la puerta como un proceso y ataco el día sin piedad yo soy el agresor estoy en ataque no importa lo que pase no voy a dejar de avanzar yo estoy vigilante mantengo la línea en las pequeñas cosas tengo un carácter olímpico de tranquilidad una soberanía inmutable mi mantra es la disciplina vivo una existencia como comida sencilla solo como para sobrevivir como solo lo que necesito solo como cuando lo necesito hago todo militarmente como una empresa bélica me conduzco de manera cortés y decorosa soy tan intransigente e imparable como un batallón de tropas corriendo hacia la batalla aprecio la disciplina la disciplina es mi silenciosa y secreta superioridad es mi triunfo oculto mi victoria corriendo nunca me complazco nunca como por gusto me he desprendido de las pasiones inferiores me he elevado por encima al impulso de la trascendencia mi fuego espiritual está en un plano superior atrayéndome hacia arriba paso por encima y más allá con algunas fuerzas puras yo soy de acero yo soy impasible me siento comandante de innumerables fuerzas presente pero invisible en un sereno y heroico entusiasmo mi cuerpo está limpio y puro solo ingiero alimentos frescos y naturales cosas que me hacen mejor solo acepto las cosas que me harán más fuerte estoy completamente equilibrado soy asimétrico estoy relajado y estable soy dueño de mí mismo soy uniforme y equitativo soy autosuficiente soy una fuerza sin paliativo dada la forma me mantengo bajo una férrea disciplina mi voluntad no me aflige sino que liga y esculpe a un dios de mi espíritu estoy resplandeciente estoy hecho de lo más alto yo soy lo más alto mi cuerpo se anima con un aliento lúcido dando vuelo al triunfo mi cuerpo es un templo de antiguos dioses guerreros mi templo está bien ordenado es puro las cosas lejanas deben eclipsar a las cercanas para que en ellas surca el principio soy un guerrero solar viviendo la vida dorada en campos bañados de sol me desprendo del mundo moderno y me conecto con la realidad atemporal de la naturaleza una realidad inmortal de figuras divinas y tensiones metafísicas saco fuerzas de la tierra el suelo el mar el sol abajo siento el fuego consumido de los antiguos titanes mi cuerpo físico está forjado como el acero arriba mi cuerpo etérico es de oro mi cuerpo solar es una luz resplandeciente integro mis fuerzas en un verdadero imperio en el más alto sentido de la palabra una vocación heroica e imperial que romperá todas las resistencias y unificará todos los mandos cuanto más conquisto más fuego me modela mi victoria es la constancia eterna tengo un carácter olímpico de tranquilidad una soberanía inmutable me desprendo de las pasiones inferiores me he elevado al impulso de la trascendencia mi fuego espiritual está en un plano superior atrayéndome hacia arriba paso por encima y más allá con algunas fuerzas puras soy de acero soy impasible me siento comandante de innumerables fuerzas presente y sin embargo invisible en un sereno y heroico entusiasmo mi cuerpo está limpio y puro solo ingiero alimentos frescos y naturales que me hacen sentir mejor solo acepto las cosas que me van a hacer más fuerte estoy completamente equilibrado soy simétrico estoy relajado y estable soy dueño de mí mismo soy uniforme y equitativo soy autosuficiente me mantengo bajo una férrea disciplina mi voluntad no me aflige pero ata y esculpe un dios de mi espíritu yo soy supremo nacido supremo y hecho supremo me aferro a lo que me han dado me convierto en lo que soy me convierto en mi verdadero yo desciendo de antepasados gloriosos estoy genéticamente dotado soy uno de los pocos los antiguos conquistadores atronadores desde arriba la raza de los héroes los brillantes dorados nacimos para gobernar nacimos para expandirnos y forjar una grandeza cada vez mayor somos una raza heroica resplandeciente nuestros ideales nos hacen lo que somos nuestro espíritu intransigente nos convierte en lo que somos nuestra heroica libertad y nuestra voluntad de luchar por nuestros principios nos convierte en lo que somos nuestra justicia es belicosa nuestros estándares son inexorables nuestro honor es supremo estamos reglamentados somos autodisciplinados somos soberanos de espíritu y guerreros libres y felices como hombres de guerra hijos superiores del panteón celestial de linaje heroico y brillante mis antepasados fueron campeones absolutos que conquistaron el mundo tengo excelencia bombeando por mis venas en este momento la autodisciplina la previsión la habilidad la agresión y la dureza de mis antepasados se incrustó en mi ADN es hora de ser digno mis antepasados me están llamando desde la cima de las montañas resplandecientes las legiones están cantando reuniéndose detrás de mí quieren que yo sea uno de ellos quieren que triunfe quieren que sea superior y que juegue este juego para ganar es hora de ser digno me hago digno de mis antepasados a través de la autodisciplina a través del control estas cualidades son mi verdadera naturaleza revelo mi verdadera naturaleza a través de la autodisciplina a través del autodominio soy digno cuando actúo superior y pienso superior realmente veo mi propia superioridad veo mi noble herencia en mi excelencia personal y altos estándares en mi obsesión por la victoria en mi decidida fuerza de voluntad mi implacable impulso hacia la excelencia está escrito en mi ADN vivo de una manera superior vivo de la fuerza en todo momento mantengo limpio mi honor mantengo mi sangre pura limpia de azúcar y productos químicos persigo la verdadera vida me mantengo recto claro y honesto soy honesto conmigo mismo me hago responsable vivo en la verdad estoy en forma como un guerrero es mi herencia heredada soy militaristamente autero es un rasgo familiar soy supremamente solar y victorioso es mi genética desbloqueo mi ADN activo mis nobles cualidades ancestrales a través de decisiones acertadas tomo el camino solar en cada acto de autodisciplina me convierto en lo que soy verdaderamente superior con cada decisión justa cada elección personal de mantenerme en el camino firme me convierto en lo que soy verdaderamente superior me elevo para convertirme en uno de ellos uno de nosotros la raza noble el bueno el poderoso el victorioso utilizo la energía de mis antepasados me gano mi lugar en el sol y con razón se me puede llamar noble soy de origen noble así que pienso con nobleza me manejo con la fuerza innata y los altos ideales de mi pueblo encarno un espíritu real tomo una acción audaz tomo el control agarro la espada y la levanto en alto el camino a la eternidad comienza con el valor la vida es conquista es hora de ser el mejor mi genética me dice que me ocupe de hacerme más fuerte mi búsqueda es la excelencia mis intenciones son estrictamente honorables interiorizo un sentimiento de triunfo inquebrantable vivo victorioso soy puramente dorado persigo aquello que es puramente noble soy el más real en tocar esta tierra puedo verlo profundamente en mis ojos puedo verlo en mi ágil físico atlético nacido para ser nobleza guerrera estoy viviendo de una manera superior vivo una existencia superior está demostrado tengo el corazón de un ganador nato con la fisonomía de un conquistador de sangre azul los fuertes son inteligentes y hermosos toda la victoria siempre llegó para aquellos que siempre se veían mejor soy guapo radiante como un dios brillante y claro en mi espíritu soy robusto y atlético soy aventurero todo es un juego digo que sí a todo en la vida vivo con actitud de coraje e intrepidez doy un paso adelante con valentía vivo de la fuerza y los valores solares herencia de campeones me puse estándares más altos soy virtuoso, heroico y ascendente me elevo siempre y absolutamente independientemente de las circunstancias siempre apunto a la excelencia vivo una existencia superior soy puramente dorado mi vida es verdaderamente una canción de triunfo y con razón se me puede llamar noble me convierto en lo que soy me convierto en mi verdadero yo desciendo de antepasados gloriosos nacimos para gobernar nacimos para expandirnos y forjar una grandeza cada vez mayor mis antepasados fueron campeones absolutos que conquistaron el mundo estoy absolutamente orgulloso de haber nacido como un campeón glorioso soy un campeón triunfante siempre soy victorioso siempre encarno la excelencia me amo a mí mismo soy un campeón glorioso soy supremo soy dorado tengo un enorme valor y sé lo que valgo tengo una confianza poderosa dentro de mí estoy orgulloso de mí mismo estoy orgulloso de quien fui soy, quién soy y de quién seré mi conciencia es mi realidad yo escribo mi propia historia soy un hombre honorable con fuerza, coraje y carácter estoy orgulloso de mí mismo siempre estoy mejorando estoy orgulloso de lo lejos que he llegado estoy orgulloso de quién soy ahora siempre estoy mejorando siempre estoy alcanzando altura cada vez más altas de excelencia y éxito yo soy un campeón absoluto encarno la victoria y el poder soy un ganador gano todo el tiempo nunca me canso de esperar soy glorioso y magnífico soy soberbio soy radiante soy dorado estoy triunfando soy victorioso tengo suerte soy hábil y talentoso soy la excelencia tengo el éxito asegurado soy gloriosa magnificencia soy el elegido soy el dorado soy favorecido por la fortuna soy el hijo favorito de Dios soy un privilegiado soy afortunado soy digno soy honorable soy valiente soy superior soy brillante soy hermoso soy valiente confío en que soy brillante soy poderoso soy robusto soy guapo soy generoso soy rico financieramente muy rico financieramente soy el más fuerte soy el más grande soy un maestro absoluto de la vida soy un maestro del éxito soy un maestro de la excelencia soy valiente soy fuerte estoy seguro de que soy un ganador soy un campeón estoy expandiendo la riqueza financiera estoy aumentando en riqueza financiera rápido y constantemente estoy aumentando infinitamente en riqueza financiera siempre estoy aumentando en riqueza financiera a altura cada vez mayores soy libre soy despreocupado todo lo que hago es un éxito todo lo que hago es un gran éxito todo lo que hago es triunfalmente exitoso tengo éxito en todo lo que hago todo lo que hago es sobresaliente y magnífico imagino fácilmente la excelencia siempre imaginé una excelencia cada vez mayor espero tener éxito en todo lo que hago tengo éxito en cada cosa que hago sobresalgo en todo lo que hago el éxito me llega fácilmente amo y acepto todas las cosas grandes, excelentes y buenas amo y abrazo todas las cosas maravillosas, hermosas y prósperas amo y doy la bienvenida a todas las cosas buenas todas las cosas de abundancia y libertad abrazo la libertad financiera y la prosperidad ahora abrazo la vida de mis sueños como una realidad viva vivo una vida de lujo financiero, prosperidad, riqueza financiera abundancia monetaria infinita y salud me concentro en las cosas buenas, nobles y bellas de la vida soy superior a la negatividad estoy aumentando la positividad y la energía positiva todos los días y en todos los sentidos cada vez es mejor para mí una gran mejora viene rápidamente a cada fase de mi vida la energía del éxito positivo llena mi conciencia mi conciencia está aumentando esta rebosante de energía de éxito positiva ahora mismo me condujo con nobleza y honor me manejo con superioridad, nobleza, fuerza y coraje resueno con las cosas más grandiosas, magníficas y bellas de la vida vibro armónicamente con la belleza, la prosperidad y la excelencia resueno con éxito soberbio y abundante dinero y grandeza amo solo las mejores y más grandes experiencias en mi vida solo me suceden cosas hermosas, siempre me suceden cosas grandiosas siempre estoy en el lugar correcto, en el momento correcto siempre estoy tomando las decisiones correctas siempre estoy evitando errores confío en mis instintos que siempre me están llevando a una prosperidad financiera cada vez mayor al éxito, la excelencia, a las victorias soberbias a las que estoy abierto las cosas más excelentes y más grandes de la vida no hay límite, no tengo límites para mí mi riqueza financiera y éxito son literalmente ilimitados estoy abierto a mi yo infinito el universo está de mi lado el creador está de mi lado y me está ayudando a tener éxito la fortuna me favorece soy el hijo favorito de Dios recibo un trato especial del universo soy un privilegiado tengo tanta suerte que las compuertas de la riqueza financiera y la abundancia se han abierto para mí doy gracias por mi infinita felicidad y éxito es mío doy gracias por mi infinita riqueza financiera y mi éxito es mío todo está alineado y trabajando a mi favor por mi éxito y victoria doy gracias por mi éxito soy una persona feliz y optimista estoy en la cima de mi juego soy adorable soy digno soy valioso soy ilimitado soy perfecto y poderoso soy infinito soy literalmente infinito soy literalmente infinito en este mismo momento soy siempre infinito y me abría mi yo infinito me manejo como un noble guerrero caballero me conduzco con nobleza y superioridad sobre la condición humana yo siento mi superioridad sobre el mundo siempre me conduzco con nobleza tengo un enorme valor y sé lo que valgo soy sagrado soy literalmente sagrado soy literalmente infinitamente valioso es la verdad espiritual cósmica puedo sentirlo lo sentí de verdad el poder de esa declaración soy un dios soy literalmente un dios no me encojo más soy infinito y divino estoy en un estado de fluir donde las cosas más grandes y excelentes fluyen hacia mí sin esfuerzo un vehículo infinito impulsa mi mente soy la persona más afortunada en el planeta tengo una confianza poderosa dentro mío estoy orgulloso de mí mismo estoy absolutamente orgulloso soy un campeón absoluto yo personifico victoria y poder nací como un campeón glorioso nací como un campeón triunfante siempre soy victorioso estoy orgulloso de mí mismo orgulloso de quien era quien soy y quien seré mis antepasados me están alentando a ser el mejor yo soy un macho alfa solo hay un camino el camino de la disciplina debe haber disciplina la disciplina es la raíz de todas las buenas cualidades estaré listo mental, física y emocionalmente estaré listo entreno brutalmente y sin piedad para poder luchar brutalmente y sin piedad viviré una vida digna de la larga lista de guerreros que me han precedido voy a empezar acá mismo empezaré ahora mismo iniciaré la acción dejo de pensar en lo que quiero hacer y lo hago ahora doy el primer paso y lo hago realidad la única persona que puedo controlar soy yo me concentro en convertirme en quien quiero ser más rápido, más fuerte, más inteligente, menos ego yo disciplino mi cuerpo me levanto temprano y me pongo en acción la disciplina comienza con levantarse temprano está funcionando todos los días haciéndome más fuerte, más rápido, más flexible y más saludable la disciplina es comer los alimentos adecuados tengo la disciplina para dominar mi ego la disciplina consiste en tratar a las personas como quiero que me traten a mí la disciplina se trata de hacer las tareas que no quiero hacer pero sé que me van a ayudar la disciplina consiste en enfrentar los miedos para poder vencerlos la disciplina es tomar el camino difícil el camino cuesta arriba la disciplina es hacer lo correcto la disciplina exige fuerza, fortaleza y voluntad la disciplina se ocupa de mí como nadie más la disciplina me encamina hacia la fuerza, la salud, la inteligencia y la felicidad la disciplina me encamina hacia la libertad puedo controlarme, puedo controlar mis impulsos yo soy la máquina tengo el control sobre mi mente, afirmo ese control decido que tengo el control y voy a hacer lo que quiero hacer la suavidad no va conmigo declaro la ley marcial en mi mente le impongo lo que quiero a mi cerebro disciplina, poder, positividad, voluntad todos y cada uno de los días me levanto y sigo adelante hacia la batalla lucho con todo lo que tengo para superar a mi antiguo yo y ser un poco mejor hoy que ayer me desprendo de las situaciones me tomo un momento para ganar perspectiva libero lo que no puedo controlar y consigo el control de lo que puedo controlar yo impongo mi voluntad para que las cosas sucedan hago del caos un aliado lo uso para hacerme más agudo y alerta no paro, puedo encender la máquina puedo activar el modo destructor completo que no se detiene cabo un poco más profundo para presionar un poco más para conseguirlo mi emoción, mi lógica y mi fuerza de voluntad dicen una sola cosa nunca me detengo encuentro la fuerza, la tenacidad y las pelotas para seguir adelante desarrollo la actitud y la memoria muscular para seguir hasta el final estoy alerta estoy listo, yo ataco soy implacable no me detengo hasta que el enemigo esté completamente destruido e incluso entonces dirijo mi atención hacia adentro para hacerme mejor más rápido, más inteligente y más fuerte siempre me estoy preparando estoy afilando mi espada estoy perfeccionando mis habilidades mantengo la disciplina diaria absoluta en todas las cosas estoy en pie de guerra porque el camino de la guerra conduce a la fuerza el camino de la guerra conduce al control y a la propiedad de mi vida el camino de la guerra es el camino del fuego el camino interminable de la disciplina el camino de la libertad decido intensificarlo ahora y liderar desde el frente afronto cada problema con valentía y resolución puedo manejarlo cuando otros no pueden animaré a los que me rodean y la actitud positiva se extenderá lucharemos y venceremos todos los días salgo por la puerta como un proceso y ataco el día sin piedad, yo soy el agresor estoy en ataque, no importa lo que pase no voy a dejar de avanzar yo estoy vigilante mantengo la línea en las pequeñas cosas tengo un carácter olímpico de tranquilidad una soberanía inmutable mi mantra es la disciplina vivo una existencia espartana como comida sencilla solo como para sobrevivir como solo lo que necesito solo como cuando lo necesito hago todo militarmente como una empresa bélica me conduzco de manera cortés y decorosa soy tan intransigente e imparable como un batallón de tropas corriendo hacia la batalla aprecio la disciplina la disciplina es mi silenciosa y secreta superioridad es mi triunfo oculto mi victoria corriendo nunca me complazco nunca como por gusto me he desprendido de las pasiones inferiores me he elevado por encima al impulso de la trascendencia mi fuego espiritual está en un plano superior atrayéndome hacia arriba paso por encima y más allá con algunas fuerzas puras yo soy de acero yo soy impasible me siento comandante de innumerables fuerzas presente pero invisible en un sereno y heroico entusiasmo mi cuerpo está limpio y puro solo ingiero alimentos frescos y naturales cosas que me hacen mejor solo acepto las cosas que me harán más fuerte estoy completamente equilibrado soy asimétrico estoy relajado y estable soy dueño de mi mismo soy uniforme y equitativo soy autosuficiente soy una fuerza sin paliativo dada la forma me mantengo bajo una férrea disciplina mi voluntad no me aflige sino que liga y esculpe a un dios de mi espíritu estoy resplandeciente estoy hecho de lo más alto yo soy lo más alto mi cuerpo se anima con un aliento lúcido dando vuelo al triunfo mi cuerpo es un templo de antiguos dioses guerreros mi templo está bien ordenado es puro las cosas lejanas deben eclipsar a las cercanas para que en ellas surca el principio soy un guerrero solar viviendo la vida dorada en campos bañados de sol me desprendo del mundo moderno y me conecto con la realidad atemporal de la naturaleza una realidad inmortal de figuras divinas y tensiones metafísicas saco fuerzas de la tierra el suelo el mar el sol abajo siento el fuego consumido de los antiguos titanes mi cuerpo físico está forjado como el acero arriba mi cuerpo etérico es de oro mi cuerpo solar es una luz resplandeciente integro mis fuerzas en un verdadero imperio en el más alto sentido de la palabra una vocación heroica e imperial que romperá todas las resistencias y unificará todos los mandos cuanto más conquisto más fuego me modela mi victoria es la constancia eterna tengo un carácter olímpico de tranquilidad una soberanía inmutable me desprendo de las pasiones inferiores me he elevado al impulso de la trascendencia mi fuego espiritual está en un plano superior atrayéndome hacia arriba paso por encima y más allá con algunas fuerzas puras soy de acero soy impasible me siento comandante de innumerables fuerzas presente y sin embargo invisible en un sereno y heroico entusiasmo mi cuerpo está limpio y puro solo ingiero alimentos frescos y naturales que me hacen sentir mejor solo acepto las cosas que me van a hacer más fuerte estoy completamente equilibrado soy simétrico estoy relajado y estable soy dueño de mí mismo soy uniforme y equitativo soy autosuficiente me mantengo bajo una férrea disciplina mi voluntad no me aflige pero ata y esculpe un dios de mi espíritu yo soy supremo nacido supremo y hecho supremo me aferro a lo que me han dado me convierto en lo que soy me convierto en mi verdadero yo desciendo de antepasados gloriosos estoy genéticamente dotado soy uno de los pocos los antiguos conquistadores atronadores desde arriba la raza de los héroes los brillantes dorados nacimos para gobernar nacimos para expandirnos y forjar una grandeza cada vez mayor somos una raza heroica resplandeciente nuestros ideales nos hacen lo que somos nuestro espíritu intransigente nos convierte en lo que somos nuestra heroica libertad y nuestra voluntad de luchar por nuestros principios nos convierte en lo que somos nuestra justicia es belicosa nuestros estándares son inexorables nuestro honor es supremo estamos reglamentados somos autodisciplinados somos soberanos de espíritu y guerreros libres y felices como hombres de guerra hijos superiores del panteón celestial de linaje heroico y brillante mis antepasados fueron campeones absoluto que conquistaron el mundo tengo excelencia bombeando por mis venas en este momento la autodisciplina la previsión la habilidad la agresión y la dureza de mis antepasados se incrustó en mi ADN es hora de ser digno mis antepasados me están llamando desde la cima de las montañas resplandecientes las legiones se están cantando reuniéndose detrás de mi quieren que yo sea uno de ellos quieren que triunfe quieren que sea superior y que juegue este juego para ganar es hora de ser digno me hago digno de mis antepasados a través de la autodisciplina a través del control estas cualidades son mi verdadera naturaleza revelo mi verdadera naturaleza a través de la autodisciplina a través del autodominio soy digno cuando actúo superior y pienso superior realmente veo mi propia superioridad veo mi noble herencia en mi excelencia personal y altos estándares en mi obsesión por la victoria en mi decidida fuerza de voluntad mi implacable impulso hacia la excelencia está escrito en mi ADN vivo de una manera superior vivo de la fuerza en todo momento mantengo limpio mi honor mantengo mi sangre pura limpia de azúcar y productos químicos persigo la verdadera vida me mantengo recto claro y honesto soy honesto conmigo mismo me hago responsable vivo en la verdad estoy en forma como un guerrero es mi herencia heredada soy militaristamente austero es un rasgo familiar soy supremamente solar y victorioso es mi genética desbloqueo mi ADN activo mis nobles cualidades ancestrales a través de decisiones acertadas tomo el camino solar en cada acto de autodisciplina me convierto en lo que soy verdaderamente superior con cada decisión justa cada elección personal de mantenerme en el camino firme me convierto en lo que soy verdaderamente superior me elevo para convertirme en uno de ellos uno de nosotros la raza noble el bueno el poderoso el victorioso utilizo la energía de mis antepasados me gano mi lugar en el sol y con razón se me puede llamar noble soy de origen noble así que pienso con nobleza me manejo con la fuerza innata y los altos ideales de mi pueblo encarno un espíritu real tomo una acción audaz tomo el control agarro la espada y la levanto en alto el camino a la eternidad comienza con el valor la vida es conquista es hora de ser el mejor mi genética me dice que me ocupe de hacerme más fuerte mi búsqueda es la excelencia mis intenciones son estrictamente honorables interiorizo un sentimiento de triunfo inquebrantable vivo victorioso soy puramente dorado persigo aquello que es puramente noble soy el más real en tocar esta tierra puedo verlo profundamente en mis ojos puedo verlo en mi ágil físico atlético nacido para ser nobleza guerrera estoy viviendo de una manera superior vivo una existencia superior está demostrado tengo el corazón de un ganador nato con la fisonomía de un conquistador de sangre azul los fuertes son inteligentes y hermosos toda la victoria siempre llegó para aquellos que siempre se veían mejor soy guapo radiante como un dios brillante y claro en mi espíritu soy robusto y atlético soy aventurero todo es un juego digo que sí a todo en la vida vivo con actitud de coraje e intrepidez doy un paso adelante con valentía vivo de la fuerza y los valores solares herencia de campeones me puse estándares más altos soy virtuoso, heroico y ascendente me elevo siempre y absolutamente independientemente de las circunstancias siempre apunto a la excelencia vivo una existencia superior soy puramente dorado mi vida es verdaderamente una canción de triunfo y con razón se me puede llamar noble me convierto en lo que soy me convierto en mi verdadero yo desciendo de antepasados gloriosos nacimos para gobernar nacimos para expandirnos y forjar una grandeza cada vez mayor mis antepasados fueron campeones absolutos que conquistaron el mundo estoy absolutamente orgulloso de haber nacido como un campeón glorioso soy un campeón triunfante siempre soy victorioso siempre encarno la excelencia me amo a mi mismo soy un campeón glorioso soy supremo soy dorado tengo un enorme valor y sé lo que valgo tengo una confianza poderosa dentro de mi estoy orgulloso de mi mismo estoy orgulloso de quien fui quien soy y de quien seré mi conciencia es mi realidad yo escribo mi propia historia soy un hombre honorable con fuerza coraje y carácter estoy orgulloso de mi mismo siempre estoy mejorando estoy orgulloso de lo lejos que he llegado estoy orgulloso de quien soy ahora siempre estoy mejorando siempre estoy alcanzando altura cada vez más altas de excelencia y éxito yo soy un campeón absoluto encarno la victoria y el poder soy un ganador gano todo el tiempo nunca me canso de esperar soy glorioso y magnífico soy soberbio soy radiante soy dorado estoy triunfando soy victorioso tengo suerte soy hábil y talentoso soy la excelencia tengo el éxito asegurado soy gloriosa magnificencia soy el elegido soy el dorado soy favorecido por la fortuna soy el hijo favorito de Dios soy un privilegiado soy afortunado soy digno soy honorable soy valiente soy superior soy brillante soy hermoso soy valiente confío en que soy brillante soy poderoso soy robusto soy guapo soy generoso soy rico financieramente muy rico financieramente soy el más fuerte soy el más grande soy un maestro absoluto de la vida soy un maestro del éxito soy un maestro de la excelencia soy valiente soy fuerte estoy seguro de que soy un ganador soy un campeón estoy expandiendo la riqueza financiera estoy aumentando en riqueza financiera rápido y constantemente estoy aumentando infinitamente en riqueza financiera siempre estoy aumentando en riqueza financiera altura cada vez mayores soy libre soy despreocupado todo lo que hago es un éxito todo lo que hago es un gran éxito todo lo que hago es triunfalmente exitoso tengo éxito en todo lo que hago todo lo que hago es sobresaliente y magnífico imagino fácilmente la excelencia siempre imaginé una excelencia cada vez mayor espero tener éxito en todo lo que hago tengo éxito en cada cosa que hago sobresalgo en todo lo que hago el éxito me llega fácilmente amo y acepto todas las cosas grandes excelentes y buenas amo y abrazo todas las cosas maravillosas hermosas y prósperas amo y doy la bienvenida a todas las cosas buenas todas las cosas de abundancia y libertad abrazo la libertad financiera y la prosperidad ahora abrazo la vida de mis sueños como una realidad viva vivo una vida de lujo financiero prosperidad riqueza financiera abundancia monetaria infinita y salud me concentro en las cosas buenas nobles y bellas de la vida soy superior a la negatividad y aumentando la positividad y la energía positiva todos los días y en todos los sentidos cada vez es mejor para mí una gran mejora viene rápidamente a cada fase de mi vida la energía del éxito positivo llena mi conciencia mi conciencia está aumentando esta rebosante de energía de éxito positiva ahora mismo me condujo con nobleza y honor me manejo con superioridad nobleza fuerza y coraje resueno con las cosas más grandiosas magníficas y bellas de la vida vibro armónicamente con la belleza la prosperidad y la excelencia resueno con éxito soberbio y abundante dinero y grandeza amo solo las mejores y más grandes experiencias en mi vida solo me suceden cosas hermosas siempre me suceden cosas grandiosas siempre estoy en el lugar correcto en el momento correcto siempre estoy tomando las decisiones correctas siempre estoy evitando errores confío en mis instintos que siempre me están llevando una prosperidad financiera cada vez mayor al éxito la excelencia a las victorias soberbias a las que estoy abierto las cosas más excelentes y más grandes de la vida no hay límite no tengo límites para mí mi riqueza financiera y éxito son literalmente ilimitados estoy abierto a mi yo infinito el universo está de mi lado el creador está de mi lado y me está ayudando a tener éxito la fortuna me favorece soy el hijo favorito de Dios recibo un trato especial del universo soy un privilegiado tengo tanta suerte que las compuertas de la riqueza financiera y la abundancia se han abierto para mí doy gracias por mi infinita felicidad y éxito es mío doy gracias por mi infinita riqueza financiera y mi éxito es mío todo está alineado y trabajando a mi favor por mi éxito y victoria doy gracias por mi éxito soy una persona feliz y optimista estoy en la cima de mi juego soy adorable soy digno soy valioso soy ilimitado soy perfecto y poderoso soy infinito soy literalmente infinito soy literalmente infinito en este mismo momento soy siempre infinito y me abría mi yo infinito me manejo como un noble guerrero caballero me conduzco con nobleza y superioridad sobre la condición humana yo siento mi superioridad sobre el mundo siempre me conduzco con nobleza tengo un enorme valor y sé lo que valgo soy sagrado soy literalmente sagrado soy literalmente infinitamente valioso es la verdad espiritual cósmica puedo sentirlo lo sentí de verdad el poder de esa declaración soy un dios soy literalmente un dios no me encojo más soy infinito y divino estoy en un estado de fluir donde las cosas más grandes y excelentes fluyen hacia mi sin esfuerzo un vehículo infinito impulsa mi mente soy la persona más afortunada en el planeta tengo una confianza poderosa dentro mío estoy orgulloso de mí mismo estoy absolutamente orgulloso soy un campeón absoluto yo personifico victoria y poder nací como un campeón glorioso nací como un campeón triunfante siempre soy victorioso estoy orgulloso de mí mismo orgulloso de quién era quién soy y quién seré mis antepasados me están alentando a ser el mejor yo soy un macho alfa solo hay un camino el camino de la disciplina debe haber disciplina la disciplina es la raíz de todas las buenas cualidades estaré listo mental física y emocionalmente estaré listo entreno brutalmente y sin piedad para poder luchar brutalmente y sin piedad viviré una vida digna de la larga lista de guerreros que me han precedido voy a empezar acá mismo empezaré ahora mismo iniciaré la acción dejo de pensar en lo que quiero hacer y lo hago ahora doy el primer paso y lo hago realidad la única persona que puedo controlar soy yo me concentro en convertirme en quien quiero ser más rápido, más fuerte, más inteligente, menos ego yo disciplino mi cuerpo me levanto temprano y me pongo en acción la disciplina comienza con levantarse temprano está funcionando todos los días haciéndome más fuerte, más rápido, más flexible y más saludable la disciplina es comer los alimentos adecuados tengo la disciplina para dominar mi ego la disciplina consiste en tratar a las personas como quiero que me traten a mí la disciplina se trata de hacer las tareas que no quiero hacer pero sé que me van a ayudar la disciplina consiste en enfrentar los miedos para poder vencerlos la disciplina es tomar el camino difícil, el camino cuesta arriba la disciplina es hacer lo correcto la disciplina exige fuerza, fortaleza y voluntad la disciplina se ocupa de mí como nadie más la disciplina me encamina hacia la fuerza, la salud, la inteligencia y la felicidad la disciplina me encamina hacia la libertad puedo controlarme, puedo controlar mis impulsos yo soy la máquina tengo el control sobre mi mente, afirmo ese control decido que tengo el control y voy a hacer lo que quiero hacer la suavidad no va conmigo declaro la ley marcial en mi mente, le impongo lo que quiero a mi cerebro disciplina, poder, positividad, voluntad todos y cada uno de los días me levanto y sigo adelante hacia la batalla lucho con todo lo que tengo para superar a mi antiguo yo y ser un poco mejor hoy que ayer me desprendo de las situaciones, me tomo un momento para ganar perspectiva libero lo que no puedo controlar y consigo el control de lo que puedo controlar yo impongo mi voluntad para que las cosas sucedan, hago del caos un aliado lo uso para hacerme más agudo y alerta, no paro, puedo encender la máquina puedo activar el modo destructor completo que no se detiene cabo un poco más profundo para presionar un poco más, para conseguirlo mi emoción, mi lógica y mi fuerza de voluntad dicen una sola cosa nunca me detengo encuentro la fuerza, la tenacidad y las pelotas para seguir adelante desarrollo la actitud y la memoria muscular para seguir hasta el final estoy alerta, estoy listo, yo ataco, soy implacable no me detengo hasta que el enemigo esté completamente destruido e incluso entonces dirijo mi atención hacia adentro para hacerme mejor más rápido, más inteligente y más fuerte siempre me estoy preparando, estoy afilando mi espada estoy perfeccionando mis habilidades mantengo la disciplina diaria absoluta en todas las cosas estoy en pie de guerra, porque el camino de la guerra conduce a la fuerza el camino de la guerra conduce al control y a la propiedad de mi vida el camino de la guerra es el camino del fuego, el camino interminable de la disciplina, el camino de la libertad decido intensificarlo ahora y liderar desde el frente afronto cada problema con valentía y resolución puedo manejarlo cuando otros no pueden animaré a los que me rodean y la actitud positiva se extenderá lucharemos y venceremos todos los días salgo por la puerta como un proceso y ataco el día sin piedad, yo soy el agresor, estoy en ataque, no importa lo que pase no voy a dejar de avanzar yo estoy vigilante, mantengo la línea en las pequeñas cosas tengo un carácter olímpico de tranquilidad una soberanía inmutable mi mantra es la disciplina vivo una existencia espartana como comida sencilla solo como para sobrevivir como solo lo que necesito solo como cuando lo necesito hago todo militarmente como una empresa bélica me conduzco de manera cortés y decorosa soy tan intransigente e imparable como un batallón de tropas corriendo hacia la batalla aprecio la disciplina la disciplina es mi silenciosa y secreta superioridad es mi triunfo oculto, mi victoria corriendo nunca me complazco nunca como por gusto me he desprendido de las pasiones inferiores me he elevado por encima al impulso de la trascendencia mi fuego espiritual está en un plano superior atrayéndome hacia arriba paso por encima y más allá con algunas fuerzas puras yo soy de acero yo soy impasible me siento comandante de innumerables fuerzas presente pero invisible en un sereno y heroico entusiasmo mi cuerpo está limpio y puro solo ingiero alimentos frescos y naturales cosas que me hacen mejor solo acepto las cosas que me harán más fuerte estoy completamente equilibrado soy asimétrico estoy relajado y estable soy dueño de mi mismo soy uniforme y equitativo soy autosuficiente soy una fuerza sin paliativo dada la forma me mantengo bajo una férrea disciplina mi voluntad no me aflige sino que liga y esculpe a un dios de mi espíritu estoy resplandeciente estoy hecho de lo más alto yo soy lo más alto mi cuerpo se anima con un aliento lúcido dando vuelo al triunfo mi cuerpo es un templo de antiguos dioses guerreros mi templo está bien ordenado es puro las cosas lejanas deben eclipsar a las cercanas para que en ellas surca al principio soy un guerrero solar viviendo la vida dorada en campos bañados de sol me desprendo del mundo moderno y me conecto con la realidad atemporal de la naturaleza una realidad inmortal de figuras divinas y tensiones metafísicas saco fuerzas de la tierra, el suelo, el mar, el sol abajo siento el fuego consumido de los antiguos titanes mi cuerpo físico está forjado como el acero arriba mi cuerpo etérico es de oro mi cuerpo solar es una luz resplandeciente integro mis fuerzas en un verdadero imperio en el más alto sentido de la palabra una vocación heroica e imperial que romperá todas las resistencias y unificará todos los mandos cuanto más conquisto más fuego me modela mi victoria es la constancia eterna tengo un carácter olímpico de tranquilidad una soberanía inmutable me desprendo de las pasiones inferiores me he elevado al impulso de la trascendencia mi fuego espiritual está en un plano superior atrayéndome hacia arriba paso por encima y más allá con algunas fuerzas puras soy de acero, soy impasible me siento comandante de innumerables fuerzas presente y sin embargo invisible en un sereno y heroico entusiasmo mi cuerpo está limpio y puro solo ingiero alimentos frescos y naturales que me hacen sentir mejor solo acepto las cosas que me van a hacer más fuerte estoy completamente equilibrado soy simétrico estoy relajado y estable soy dueño de mi mismo soy uniforme y equitativo soy autosuficiente me mantengo bajo una férrea disciplina mi voluntad no me aflige pero ata y esculpe un dios de mi espíritu yo soy supremo nacido supremo y hecho supremo me aferro a lo que me han dado me convierto en lo que soy me convierto en mi verdadero yo desciendo de antepasados gloriosos estoy genéticamente dotado soy uno de los pocos los antiguos conquistadores atronadores desde arriba la raza de los héroes los brillantes dorados nacimos para gobernar nacimos para expandirnos y forjar una grandeza cada vez mayor somos una raza heroica resplandeciente nuestros ideales nos hacen lo que somos nuestro espíritu intransigente nos convierte en lo que somos nuestra heroica libertad y nuestra voluntad de luchar por nuestros principios nos convierte en lo que somos nuestra justicia es belicosa nuestros estándares son inexorables nuestro honor es supremo estamos reglamentados somos autodisciplinados somos soberanos de espíritu y guerreros libres y felices como hombres de guerra hijos superiores del panteón celestial de linaje heroico y brillante mis antepasados fueron campeones absoluto que conquistaron el mundo tengo excelencia bombeando por mis venas en este momento la autodisciplina la previsión la habilidad la agresión y la dureza de mis antepasados se incrustó en mi ADN es hora de ser digno mis antepasados me están llamando desde la cima de las montañas resplandecientes las legiones están cantando reuniéndose detrás de mi quieren que yo sea uno de ellos quieren que triunfe quieren que sea superior y que juegue este juego para ganar es hora de ser digno me hago digno de mis antepasados a través de la autodisciplina a través del control estas cualidades son mi verdadera naturaleza revelo mi verdadera naturaleza a través de la autodisciplina a través del autodominio soy digno cuando actúo superior y pienso superior realmente veo mi propia superioridad veo mi noble herencia en mi excelencia personal y altos estándares en mi obsesión por la victoria en mi decidida fuerza de voluntad mi implacable impulso hacia la excelencia está escrito en mi ADN vivo de una manera superior vivo de la fuerza en todo momento mantengo limpio mi honor mantengo mi sangre pura limpia de azúcar y productos químicos persigo la verdadera vida me mantengo recto claro y honesto soy honesto conmigo mismo me hago responsable vivo en la verdad estoy en forma como un guerrero es mi herencia heredada soy militarista mente autero es un rasgo familiar soy supremamente solar y victorioso es mi genética desbloqueo mi ADN activo mis nobles cualidades ancestrales a través de decisiones acertadas tomo el camino solar en cada acto de autodisciplina me convierto en lo que soy verdaderamente superior con cada decisión justa cada elección personal de mantenerme en el camino firme me convierto en lo que soy verdaderamente superior me elevo para convertirme en uno de ellos uno de nosotros la raza noble el bueno el poderoso el victorioso utilizo la energía de mis antepasados me gano mi lugar en el sol y con razón se me puede llamar noble soy de origen noble así que pienso con nobleza me manejo con la fuerza innata y los altos ideales de mi pueblo encarno un espíritu real tomo una acción audaz tomo el control agarro la espada y la levanto en alto el camino a la eternidad comienza con el valor la vida es conquista es hora de ser el mejor mi genética me dice que me ocupe de hacerme más fuerte mi búsqueda es la excelencia mis intenciones son estrictamente honorables interiorizo un sentimiento de triunfo inquebrantable vivo victorioso soy puramente dorado persigo aquello que es puramente noble soy el más real en tocar esta tierra puedo verlo profundamente en mis ojos puedo verlo en mi ágil físico atlético nacido para ser nobleza guerrera estoy viviendo de una manera superior vivo una existencia superior está demostrado tengo el corazón de un ganador nato con la fisonomía de un conquistador de sangre azul los fuertes son inteligentes y hermosos toda la victoria siempre llegó para aquellos que siempre se veían mejor soy guapo radiante como un dios brillante y claro en mi espíritu soy robusto y atlético soy aventurero todo es un juego digo que sí a todo en la vida vivo con actitud de coraje e intrepidez doy un paso adelante con valentía vivo de la fuerza y los valores solares herencia de campeones me puse estándares más altos soy virtuoso, heroico y ascendente me elevo siempre y absolutamente independientemente de las circunstancias siempre apunto a la excelencia vivo una existencia superior soy puramente dorado mi vida es verdaderamente una canción de triunfo y con razón se me puede llamar noble me convierto en lo que soy me convierto en mi verdadero yo desciendo de antepasados gloriosos nacimos para gobernar nacimos para expandirnos y forjar una grandeza cada vez mayor mis antepasados fueron campeones absoluto que conquistaron el mundo estoy absolutamente orgulloso de haber nacido como un campeón glorioso soy un campeón triunfante siempre soy victorioso siempre encarno la excelencia me amo a mi mismo soy un campeón glorioso soy supremo soy dorado tengo un enorme valor y sé lo que valgo tengo una confianza poderosa dentro de mi estoy orgulloso de mi mismo estoy orgulloso de quien fui quien soy y de quien seré mi conciencia es mi realidad yo escribo mi propia historia soy un hombre honorable con fuerza coraje y carácter estoy orgulloso de mi mismo siempre estoy mejorando estoy orgulloso de lo lejos que he llegado estoy orgulloso de quien soy ahora siempre estoy mejorando siempre estoy alcanzando alturas cada vez más altas de excelencia y éxito yo soy un campeón absoluto encarno la victoria y el poder soy un ganador gano todo el tiempo nunca me canso de esperar soy glorioso y magnífico soy soberbio soy radiante soy dorado estoy triunfando soy victorioso tengo suerte soy hábil y talentoso soy la excelencia tengo el éxito asegurado soy gloriosa magnificencia soy el elegido soy el dorado soy favorecido por la fortuna soy el hijo favorito de Dios soy un privilegiado soy afortunado soy digno soy honorable soy valiente soy superior soy brillante soy hermoso soy valiente confío en que soy brillante soy poderoso soy robusto soy guapo soy generoso soy rico financieramente muy rico financieramente soy el más fuerte soy el más grande soy un maestro absoluto de la vida soy un maestro del éxito soy un maestro de la excelencia soy valiente soy fuerte estoy seguro de que soy un ganador soy un campeón estoy expandiendo la riqueza financiera estoy aumentando en riqueza financiera rápido y constantemente estoy aumentando infinitamente en riqueza financiera siempre estoy aumentando en riqueza financiera a altura cada vez mayores soy libre soy despreocupado todo lo que hago es un éxito todo lo que hago es un gran éxito todo lo que hago es triunfalmente exitoso tengo éxito en todo lo que hago todo lo que hago es sobresaliente y magnífico imagino fácilmente la excelencia siempre imaginé una excelencia cada vez mayor espero tener éxito en todo lo que hago tengo éxito en cada cosa que hago sobresalgo en todo lo que hago el éxito me llega fácilmente amo y acepto todas las cosas grandes excelentes y buenas amo y abrazo todas las cosas maravillosas hermosas y prósperas amo y doy la bienvenida a todas las cosas buenas todas las cosas de abundancia y libertad abrazo la libertad financiera y la prosperidad ahora abrazo la vida de mis sueños como una realidad viva vivo una vida de lujo financiero prosperidad riqueza financiera abundancia monetaria infinita y salud me concentro en las cosas buenas nobles y bellas de la vida soy superior a la negatividad y aumentando la positividad y la energía positiva todos los días y en todos los sentidos cada vez es mejor para mí una gran mejora viene rápidamente a cada fase de mi vida la energía del éxito positivo llena mi conciencia mi conciencia está aumentando esta rebosante de energía de éxito positiva ahora mismo me condujo con nobleza y honor me manejo con superioridad nobleza fuerza y coraje resueno con las cosas más grandiosas magníficas y bellas de la vida vibro armónicamente con la belleza la prosperidad y la excelencia resueno con éxito soberbio y abundante dinero y grandeza amo solo las mejores y más grandes experiencias en mi vida solo me suceden cosas hermosas siempre me suceden cosas grandiosas siempre estoy en el lugar correcto en el momento correcto siempre estoy tomando las decisiones correctas siempre estoy evitando errores confío en mis instintos que siempre me están llevando una prosperidad financiera cada vez mayor al éxito la excelencia a las victorias soberbias a las que estoy abierto las cosas más excelentes y más grandes de la vida no hay límite no tengo límites para mí mi riqueza financiera y éxito son literalmente ilimitados estoy abierto a mi yo infinito el universo está de mi lado el creador está de mi lado y me está ayudando a tener éxito la fortuna me favorece soy el hijo favorito de Dios recibo un trato especial del universo soy un privilegiado tengo tanta suerte que las compuertas de la riqueza financiera y la abundancia se han abierto para mí doy gracias por mi infinita felicidad y éxito es mío doy gracias por mi infinita riqueza financiera y mi éxito es mío todo está alineado y trabajando a mi favor por mi éxito y victoria doy gracias por mi éxito soy una persona feliz y optimista estoy en la cima de mi juego soy adorable soy digno soy valioso soy ilimitado soy perfecto y poderoso soy infinito soy literalmente infinito soy literalmente infinito en este mismo momento soy siempre infinito y me abría mi yo infinito me manejo como un noble guerrero caballero me conduzco con nobleza y superioridad sobre la condición humana yo siento mi superioridad sobre el mundo siempre me conduzco con nobleza tengo un enorme valor y sé lo que valgo soy sagrado soy literalmente sagrado soy literalmente infinitamente valioso es la verdad espiritual cósmica puedo sentirlo lo sentí de verdad el poder de esa declaración soy un dios soy literalmente un dios no me encojo más soy infinito y divino estoy en un estado de fluir donde las cosas más grandes y excelentes fluyen hacia mi sin esfuerzo un vehículo infinito impulsa mi mente soy la persona más afortunada en el planeta tengo una confianza poderosa dentro mío estoy orgulloso de mi mismo estoy absolutamente orgulloso soy un campeón absoluto yo personifico victoria y poder nací como un campeón glorioso nací como un campeón triunfante siempre soy victorioso estoy orgulloso de mi mismo orgulloso de quien era quien soy y quien seré mis antepasados me están alentando a ser el mejor yo soy un macho alfa